Hola mis amigos de YouTube y Facebook Hoy vamos a jugar al Tatsunoko vs Capcom De Nintendo Wii Espero que les guste Vamos a ver un poquito mejor la cámara Vamos a jugar a Ryo En el color original y de Tatsunoko vamos a ver si da Chataman Chataman 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!